Música 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 No, yo tengo que escuchar más, yo no tengo balas, no tengo balas. ¿Quién? Sí, está detrás tuyo. Balas ya. ¡Ey! Cayeron a la espalda. Sí, otro team, ese otro team. Vamos a la casa, voy a la casa contigo. O para allá, para allá. Mételo para allá, sé que es mejor. Mételo para allá. Me cortó el puto por tanto. Sí, rota el de ahí, rota el de ahí. Casi tumbó la life el man, casi la tumbó. Bien. ¡Ahí está uno por si fuera! ¡Por ahí le da uno! ¡Por ahí le da uno! ¡Por ahí le da uno! ¡Abajo uno! ¡Bien! ¡Bien! no voy para atrás está un tiro, está un tiro la rey está nada, está nada curame rápido, curame rápido curame rápido Lifeline curame la puta madre curame por qué por qué mierda curame la madre vale, una mierda dale, mira, te dejé el portal aquí acá atrás tuyo, en caso de que te rompan lo escucho a la izquierda, ¿no? pilla te va a tener que mover de ahí no le pegó, no le pegó la what the fuck como no le pegó la estrella, ¿no? esta gente fue a mi madre una sección, healing up sí, quiero sí, acaso sí, ahora esta gente de una la La tumbé, la tumbé, la tumbé Voy, me curo, me curo Voy Teke, aquí tienes una mira Estoy ahí con ustedes Bien, maldita life, le meten un huevo flaco ¿Cómo no le pego? Ahora sí Mamá, huevo, lo rompí Está bien, está bien Hay uno cerca, ojo cerca, aquí abajo Aquí, míralo, míralo, aquí cerca Tumbo uno Él tumbó uno aquí Intentar rematarlo ¿Listo? Hay uno que a la izquierda A la izquierda hay uno Arriba de él Rota, rota, rota Me retrocedo, me retrocedo Ojo cerca Vente volando, vente volando Atrás de nosotros se están peleando Eso es lo que quiero hacer Ah, de frente Abajo, abajo, hay que F*** Voy, te voy por el portal Toma el portal de vuelta Se tumbaron entre ellos Se tumbaron entre ellos Puro Marico, está nada Está nada aquí Bien Lo sé, pero estoy rematando aquí Yeah Es que no rematan a la gente cuando tumban y se reviven Ya se está rematando siempre a la gente Ya se está rematando la otra allá atrás Tienes que confiarse en la gente Bueno, pero yo no sabía dónde estaba el otro Por eso cuídalo más seguro Uff, vamos muy bien Escuché que no rompiste Vamos, vamos Voy con el jumppad Con el portal Me pegué, escopete a uno Me pegué, escopete a uno Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Muerto, desgraciado Mierda, que escopetazo le metió a la roda ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la bailea al arco, Dios mío! Están poniendo portales acá Portales acá, sé que... Aquí, aquí, aquí a la izquierda Sí, 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 ese es la red que estaba ahí ¡Lánzalo! ¡Vamos! ¡Van a tirar! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Marico, ruin! ¡Ela tumbó, la tumbó! ¡Puedo ayudarlo a él! ¡Bien, bien, bien! ¡Joder, puta! ¡Viene, viene aquí! ¡Hola! ¡Están matando! ¡Aquí! ¡Míralo aquí! ¡Muerto, uno! ¡Ellos tumbaron a uno! ¡Tienen uno abajo! ¡Aquí! ¿Dónde está? ¡El otro, el de la derecha! ¡El otro, el de la derecha! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Lo van a revivir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenísima! ¡Entrale, por el otro lado! ¡Entrale, por el otro lado! ¡Tien! ¡Vamos, vamos! ¡Somper a frase! ¡Vamos! ¡ mig�! ¡Tienen por Thomas beaten! ¡H Risk sonido de violencia! ¡Ave la fuego y guarda! ¡Vamos al borde! ¡Os��다 suficientes! ¡Nos vemos! y vamos yo con la hemlock single fire todos los partidos no mierda cargado igual 6 asistencia Gracias por ver el video.